DJ Lobo Si quieres irte dejo No te pienso detener Si quieres irte vete Adiós y que te vaya a ver Ya lo he intentado todo Para retenerte a mi lado Pero que más me da Si tu nunca me has amado Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Parece mentira Que lo nuestro haya acabado Que por otro tu me has abandonado Porque tienes más dinero que Dios Oh no Parece mentira Lo que escucho de tus labios Que por otro tu me has abandonado Tienes más dinero que Dios Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Júrame ahora mismo por Dios Y que de mi nunca te olvidaste Y que de mi nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor Con dolor tendré que marcharme Con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena Y que de mi nunca te olvidaste Y que me olvidaste Que me olvidaste aquellas caricias Y que en un instante de esta canción Volví al recuerdo Volví al recuerdo de lo que fui en tu vida Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo me hice amarla Fallé en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Si mi amor Se muere Romeo Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas Jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Oh, 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 oh Como hojas al viento Deja 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 Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte Te dejaré, por favor no me inclores Porque un hombre no llora y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, la maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Es que el amor es así, aunque digan por ahí que es mentira nada más Es que el amor es así, a veces te hace reír y tu mente hace llorar Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme, porque en el pasado te causa dolor No he podido, no he podido, no he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imágenes y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca si tuyo es mi corazón Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz siempre llega a lo peor Es que el amor es así, a veces te hace reír y tu mente hace llorar Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu único amor Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre hoy tu risa no está Quiero resignarme por fin Quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío El más grande misterio Tiene más secretos que tú Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Vale de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Yo seguiré la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Yo sigo con la mía El hombre de tu vida DJ Lobo Andan diciendo por ahí que no me amas Que ya me olvidaste Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste Y en realidad yo por un lado te comprendo Que algunas cosas que tú has dicho no te juzgo Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Como olvidar aquel momento en que nos vimos Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Locamente enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie DJ Lobo Que gana estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una locura Que estúpido fui Que ya fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Sentimiento Torito Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver Que ninguno derrame Ni una sola lágrima Por mí Tampoco quiero Que me lleven flores Que me entiendan Leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás no entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar Donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida Todos quieren ver Nadie quería Nadie quería Cuando estaba enfermo No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar, no me vayan a llorar Que ganan con llorar Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Nunca fui bueno para estudiar Lo mío siempre fue multiplicar La doña protegiéndome del mal Estos cabrones me quieren toquitar Derezo a Dios que me perdone Espero que no me llore Por ti van a rezar por mi que ore Que a mi casa no es que van a enviar flores Vaya sea el diablo todo el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Vaya sea el diablo todo el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Rojando de puro y de veras son trillis Los cheques me llegan de a milis Se creen Mario no llegan ni a Luigi La tensión de la quemo en un Philly Quiero el problema te hacemos la dilly Fren no come locos de chili Y apuntamos con el cocodrilo en la frente Siempre pasa los crillis Por dentro se te nota la mala fe De que lo hice solo de una progresé A mi vieja no le falta de comer Tengo la glopeta con dos pines en el baúl Tengo mis vatos controlando desde el sur Los envidiosos lo enterré en un ataúl La neta bate ese flow tuyo no está cool No me venga con drama que me gusta la movie thriller Los menores me bloque tienen expediente de killer Tú lo que eres un tecacho y no eres Jekyll ni Jekwiler Wisin y ya te dividieron pero una pregunta Quien es que se busca lo humilde Vaya a ser diablo todo el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Vaya a ser diablo todo el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Nunca fui bueno petudiar Lo mío siempre fue multiplicar La doña protegiéndome del mal Estos cabrones me quieren toquitar Te rezo a Dios que me perdones Espero que no me llores Por ti van a rezar por mi que oren Que a mi casa no es que van a enviar flores Vaya a ser diablo todo el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Se te cayó Vaya a ser diablo todo el que se viró Se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Volta de chota todo se te cayó Real business Brrr Yeah Yeah You know I'm the fuckin' vibe Yeah Who else The industry Yeah Julio Cartun Julio Cartun You know I'm a fan You know I'm the fuck Neon Yeah The centerfire Movemen Diamaro Yeiko What's to make it international El so ya The motherfucker in the street Juani Who else Walah